Hace una semana asistíamos a la multitudinaria presentación de la segunda pelea entre Gennari Golovkin y el Canelo Álvarez, quien nos contaba cómo se estaba preparando. Y la verdad es que simplemente tengo que agregar cosas a mi plan de trabajo, ser más agresivo y golpear al cuerpo para terminar esta pelea pronto. Sin embargo, unos días después de estas declaraciones, la pelea podría no llegar a celebrarse luego de que ayer conociéramos la sorprendente noticia de que el Canelo dio positivo en un control antidopaje por Clembuterol, una sustancia prohibida que apareció en la sangre del boxeador en los análisis previos a la pelea. La promotora que representa el Canelo, Golden Boy Promotions, encabezada por Oscar de la Hoya, emitió un comunicado para defender el honor de su boxeador asegurando que todo se trata de un caso de carne contaminada ingerida en México. Canelo Álvarez se sometió al programa de pruebas voluntarias que él mismo exigió antes de su pelea el 5 de mayo. El canelo dio positivo en niveles bajos de Clembuterol, consistentes con la contaminación de la carne, que ha afectado a docenas de atletas en México en los últimos años. Canelo trasladará su campo de entrenamiento de México a Estados Unidos de inmediato como se ha planeado y se someterá a cualquier número y variedad de pruebas adicionales que la comisión considere necesaria antes y después del 5 de mayo. La promotora también incluyó en su comunicado las primeras declaraciones del Canelo. Me someteré a todas las pruebas que me exijan para aclarar esta bochornosa situación y confío que al final se impondrá la verdad. La comisión atlética del estado de Nevada será ahora quien tenga la última palabra en lo que ha sido el primer caso de dopaje en la carrera de Saúl el Canelo Álvarez. Yo no pienso ser segunda opción de nadie y eso lo digo por ti.